Muy rápido creo yo, al principio ya estaba que no te la creías, está padrísimo conocer obviamente otra cultura, otro idioma y nunca había ido yo a unas limpiadas y está muy padre conocer a mí. ¿Las caipiriñas qué tal? ¿Se tomó unas? Sí me tomé unas pero no fueron tanto de mi agrado porque están súper fuertes, entonces yo un traguito y ya no más. ¿Estilado de caña? No sé si está pesado. Sí, están muy ricas, la vida ya es fiesta, las chicas están impresionantes, están guapísimas y pues ahí la foto del Cristo de Corcovado, increíble subir y verlo de cerquita, esa experiencia me la llevo para siempre. Pamela, ¿cuál era el objetivo, cuál era tu encomienda en Río de Janeiro? Mi objetivo era que por medio de las redes sociales ustedes conocieron un poquito de la vida en Río de Janeiro en las Olimpiadas, pero no solamente de lo deportivo, del ámbito deportivo también, que comen, que música bailan, era más hacer un colorcito, esa fue mi función, de hecho también me fui con Freddy Mesa y juntas estuvimos haciendo así algunos reportajes de los puntos más turísticos, exactamente ahí en Río. ¿Cuál es tu experiencia, pues la más bonita, la que recuerdas? De Río, no sé si es la más bonita o la más fea, porque yo estaba grabando, estaba tomándome un video con el celular y escuchan que yo hablo español y me dice un chavo mexicana, no, perdón, me dice colombiana y yo no mexicana, me dice estás muy bonita para ser de México y yo, ah, te dijo eso, obviamente le diste un revés, no, no, no le dije nada, nada más me reí, pero sí fue como que en qué concepto tenemos a las mexicanas o me estás haciendo un favor a mí o qué sucede, pero sí fue como que pues estás muy bonita para ser de México. ¡Gracias!